Tu número, por si no recuerdo Lo llevo anotado en un cuaderno En estos momentos No sé qué hacer con lo que siento Estás ahí Llame pa' saber algo de ti Lamento Sin interrumpir Vine a decir que estoy dispuesta Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Aunque las cosas cambiaron un poco No te he olvidado y yo sé que tampoco Tú me has sacado de tu corazón que estuvo roto Por eso yo vuelvo y te toco Toco, 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 toco Toco, toco, a tu puerta siempre toco Y si te testeo o te llamo mucho me dirán que estoy loco Por eso toco, 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 a tu puerta siempre toco Y si te testeo o te llamo mucho y si te testeo o te llamo mucho me dirán que estoy dispuesta Lo que quieras tú Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Solo tú Yeah, 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 yeah Te presto mis alas, junto nos vamos de viaje En la altura en la que estamos, no necesita equipaje Abrázame con confianza, disfruta el paisaje Soy la electricidad, tú me pones el voltaje Eres lo que siempre yo busqué En el mejor momento te encontré Como el azúcar más mi café La fruta más dulce Eres lo que siempre yo busqué En el mejor momento te encontré Como el azúcar más mi café La fruta más dulce Estás ahí Ya me pasé a ver algo de ti Lamento, sin interrumpir Vine a decir que estoy dispuesta Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Lo que quieras tú Como quieras tú Quería que lo supieras Solo tú Oh yeah Oh yeah Yeah, 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 yeah El choque, dan, dan, dan Oh yeah Oh yeah, oh yeah, 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 hey, hey Hey